hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando hoy en barrio oscuro tv volvemos a visitar cuba esta vez vamos de lleno con un tema que afecta a la vida cotidiana señores ya está aquí el fin del pacto semanal han aparecido sitios portales revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo pero muchos hayan cada firmemente estereotipos probados de guerra cultural para quienes no sepan quién es esto es el compendio de series tipo hbo netflix todo eso que no se puede ver en cuba o también dicho así el modo de escape digital del cubano pero es que ahora y de nuevo enfrenta restricciones más severas de repente hemos visto las noticias que las autoridades han comenzado a tomar medidas drásticas bueno lo que tiene loco a todo el mundo ahora es la última comienzan los operativos contra el paquete de hecho fueron tales que se ha prohibido su distribución y cerrando muchos negocios que dependían de distribuir contenido digital para sobrevivir cuba en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución se la vamos a cerrar muchachos preguntaba qué significa esto para el futuro y la información de la cultura en cuba es el paquete un simple entretenimiento o tal vez era una vía de acceso a la libertad de pensamiento por lo que esto para quienes vivimos fuera de cuba que quieren que les digamos esto ya no nos parece normal es como que ya hemos llegado un momento que las cosas se salen de ojo querida audiencia acompáñenos en el episodio de hoy mientras seguimos viendo pura actualidad cubana sobre toda esta turbia y compleja realidad y su impacto en la vida diaria de los cubanos el paquete semanal por más de una década la ventana del cubano al mundo exterior sin acceso real a plataformas como netflix hbo o amazon prime entre otros el paquete se convirtió en el medio principal para disfrutar de series películas documentales música y noticias internacionales pero cómo era la vuelta con todo esto bueno pues muy sencillo cada semana vendedores locales llevaban a las casas un disco duro o un pendrive cargado con gigas y gigas de contenido actualizado de lo que se pudiera descargar de internet para su posterior distribución de manera offline era un negocio que mantenía a miles de familias y permitía que los cubanos aún con las restricciones del acceso a internet pudieran desconectarse por un chin de la realidad difícil que enfrentan día a día pero tristemente todo esto ha empezado a cambiar a partir de las últimas disposiciones del gobierno la distribución del paquete ha quedado específicamente prohibida en barrios como el auto en la habana ya han hecho los operativos policiales confiscando discos duros externos pendrives computadoras y otros equipos que se usaban para los vendedores para copiar los datos según la gaceta oficial del pasado 19 de agosto esta medida forma parte de un paquete más amplio de prohibiciones que afecta a varias actividades del sector privado es decir que como siempre no podía afectar a otro que al cubano de a pie en el apartado 61 bajo el título de información comunicación y telecomunicaciones se especifica la prohibición de exhibir películas series y otros materiales audiovisuales a través de medios digitales y esto no es sólo un golpe a la economía informal sino también al entretenimiento de un pueblo que usa el paquete como un escape a las colas del pollo a la escasez y a los problemas cotidianos pero con todos estos operativos en marcha qué alternativas les quedan a los cubanos para acceder a contenido que les permita desconectar por esos momentos yo creo que una persona que tuviera dos dedos de frente solamente dos y estuviera en sus sanos juicios entendería que en un país donde hacen falta cosas dar apertura no para que la gente produzca y solucione los problemas que tiene la sociedad curiosamente este tema del paquete no es la primera vez que lo mencionamos aunque sí de manera específica hemos comentado esto de manera muy por encima en nuestro vídeo más visto del canal cinco leyes absurdas en cuba y por decirles un chin más a los que nos ven desde afuera nosotros en una era pre barrio oscuro tv hemos usado el paquete de manera offline al estilo cubano aún estando en españa y esto porque bueno pues en épocas en las que no teníamos internet de cable en la que uno tenía internet unos ratos sí y muchos días no tú eres el que me roba el wifi no yo que va a que te hace pensar eso estaba descargando frozen 2 ilegalmente y ahora va lento y bueno no nos desviemos volvamos con el tema de las prohibiciones parece que toda esta situación ha escalado aún más es como que la censura se fue de madre es como un level up pero es ahora cuando nos surgen dudas secando a las métricas de audiencia de nuestro canal como saben ustedes el 50 por ciento de nuestra audiencia son cubano pero lo curioso de esto es que nuestro contenido cada vez llega más cubanos pero no afincados en cuba precisamente sino en el extranjero y de eso nos hemos dado cuenta analizando nuestras métricas creen ustedes que un canal tan insignificante y pequeño como el nuestro podría estar ya censurado en cuba o sea tan importantes somos que nos han empezado a censurar por allá es que una persona que puede trabajar y no trabaja y se convierte en un vago que entre la comisión de delito que se vuelva un lumpen o que se vuelva una persona con conducta asociada a marginalidad vendiendo revendiendo haciendo todo legal tenga más ingresos que uno de los de los trabajadores nuestros o será simplemente por la manera en la que reportamos todo pero puede ser que un lumpen o un delincuente gane más y pueda vivir mejor que un médico que un maestro que un que un profesional que un obrero y por eso estamos siendo bloqueados claro ambas opciones pueden ser porque ya saben que nuestro contenido va sin filtros cuando hay cosas buenas bien y cuando hay malas también no habremos entorno despectivo de ese tipo de personas que estamos criticando por lo que con esto entendemos que para ciertas clases o ciertas élites seamos el anticristo amigos el diablo camina entre nosotros esperen amigos esperen porque traemos más preguntas por favor ahora sean críticos hasta qué punto todas estas restricciones están prohibiendo algo o más bien están haciendo otra cosa que es básicamente limitar el acceso a la información y a la libertad de pensamiento querida audiencia sus opiniones son importantes por lo que les agradeceríamos que nos pusieran lo que piensan en los comentarios porque aquí les leemos y le respondemos de una si llegaron hasta aquí les pareció interesante el vídeo no se vayan sin dejarse un like compartanlo con sus amigos y su gente cercana y si pueden especialmente con aquellos que viven en cuba y que parecen ya no llegarle a nuestros vídeos por supuesto no olviden suscribirse y checar nuestras listas de reproducción sigan apoyándonos en nuestra misión para traerles contenido transparente crítico y reflexivo y recuerda que donde se habla del mundo sin filtro se aquí en barrio escuro no fuimos el pensamiento de que existe algo diferente que realmente existe algo diferente no algo diferente a la realidad que vivimos nosotros en cuba a los derrumbes a las colas a la escasez existe otro mundo y esto del paquete era la manera para uno cambiar de aires de manera virtual por supuesto ahora también la música está afectada vamos a tener que seguir escuchando abacuanamá y música repartera o la música que se produzca en cuba que ya no es de tan buena calidad